bienvenidos a un nuevo vídeo hoy voy a aclarar la diferencia entre voltaje y amperaje o sea diferencia entre tensión y corriente porque porque la vez anterior hice el vídeo de esto es un protector de tensión que cuando hay mucha tensión o un poco de tensión corta para proteger todos los componentes eléctricos de la casa y me preguntaban cómo hago para probarlo que corte una persona si puedo enchufar muchas cosas a ver si funciona como que me dio la sensación que esta persona estaba confundiendo la atención con la corriente la atención siempre tiene que ser de 220 volt eso lo controla la empresa distribuidora en este caso yo tengo el sur en mi casa vivo en zona sur y siempre tiene ser 220 o alrededor de 20 acá está un poquito baja pero bueno no pasa nada está 210 pero siempre está alrededor de 220 220 221 218 215 ahora está un poquito baja esto bueno de una forma la empresa lo regula y tiene que ser 220 pero bueno esto si hay baja tensión si hay menos de 170 180 corta y si hay tensión alta arriba de 240 corta también no va a protegerlos los artefactos o sea la atención siempre va a ser 220 vos no lo puedes variar en tu casa enchufando y desenchufando cosas entiende porque siempre es 220 la corriente si vos desenchufas todo lo que hay en tu casa va a quedar en cero porque la corriente va a ser de 0 amperes si enchufas más cosas va a subir si enchufas la pava eléctrica ponés a andar en microondas y qué sé yo quizás vas a tener 7 8 9 amperes no bueno esto quería aclarar yo la atención se mide en volt y siempre va a ser 220 el amperaje varía según lo que enchufas en tu casa un ejemplo para equiparar para comparar digamos la electricidad con el agua que algunos lo tienen de otra forma no es tómelo con pinzas porque no es correcto hacer esta comparación pero la corriente sería como la cantidad de canillas abiertas que tenés en tu casa si cerras todo no circula agua no circula corriente está en cero si abrir muchas canillas circula más y la atención vendría a ser la presión del agua y te queda la altura del tanque por ejemplo si tienes el tanque muy alto tienes más presión si tienes el tanque más bajo tienes menos presión la atención sería como la fuerza como la fuerza en la que viene la electricidad por así decirlo no tomen esto literal no tómenlo como un ejemplo para entenderlo y esto sería el caudal de corriente que pasa y esto digamos es la fuerza la corriente se miden en amperes es la cantidad de electricidad que circula en tu casa y la tensión es como la fuerza entre comillas por dar un ejemplo con la que viene la electricidad y otro comentario al margen si esto quizás no pretendo hacer una clase acá de electricidad en un vídeo de dos minutos de internet primero porque yo no estoy capacitado para explicar nada ni ser docente ni profesor de alguien no me quiero meter en ese papel pero yo simplemente el trato de explicar lo que entiendo y si alguno le sirve bárbaro pero les quiero recomendar que hay cursos de electricidad quizás mucha gente no lo sabe porque no está al tanto y no se entera en capital federal por ejemplo hay cursos que son de dos años puedes hacer uno que es de electricidad domiciliaria y después puedes hacer otro si querés puedes hacer la segunda parte que es un poco más avanzado pero te enseñan por ejemplo de todo en un año aprendes un montón de cosas es más que nada práctica no es tanto teoría te enseñan voltaje amperaje potencia bueno eso es otra cosa ahí tenés que multiplicar el amperaje por la tensión y te da la potencia que se miden watt pero bueno eso es aparte por ahora sólo quería explicar la diferencia entre tensión y corriente no pero bastante interesante te enseñan todo por ejemplo al final del curso aprender a hacer una instalación eléctrica de la casa en serio te enseñan cuestiones por ejemplo las térmicas que yo veo he visto en más de una casa muchos errores que ponen las térmicas que no corresponden con cables que no corresponden te enseñan la relación entre la térmica que tenés que poner y el grosor de los cables estos artefactos del lujo que se yo te enseñan a instalarlo cualquier artefacto del lujo así como esto lo instalas podés repararlos te enseñan que se yo a armar un velador desde armar un velador hasta hacer la instalación completa eléctrica de una casa cómo funciona el automático de tangue todo gratis todo gratis eso es muy lindo ambiente es recursable porque creo que son dos o tres horas dos veces por semana son en horarios tipo 6 7 8 de la noche como que puede ir todo el mundo terminar de trabajar e ir es cero exigente el curso o sea la idea es que vos vayas y aprendas es mucha práctica teoría no sé será un 10 un 20 por ciento del curso la mayoría es práctica está bueno porque vos vas a armar las teclas de luz pelas los cables estás ahí con el profe y le decís profe cómo es esto cómo es lo otro igual mirando por internet podés aprender un montón de cosas pero no es lo mismo tener compromiso de vivir dos veces por semana ir sentarte preguntar explicar armar ahí los circuitos bueno aprendes un montón de cosas de electricidad básicas un poquito más avanzadas no te dan ahí la matrícula porque bueno tenés que ir un instituto que hay ciertas entidades que están autorizadas a dar la matrícula pero te dan un certificado que cursaste electricidad domiciliaria y bueno eso está bueno para aprenderlo vos para tener claras estas cosas se te rompe algo en tu casa lo arreglas vos lo arreglas a un pariente podés salir a hacer laburos así sencillo de electricidad porque bueno tenés un conocimiento un entendimiento del tema así que bueno quería dejar esa recomendación porque muchos no lo saben en provincia también hay cursos de electricidad tenés que averiguar tipo en los clubes de barrio en capital por ejemplo yo sé que dicen las escuelas la escuela esa que está en boedo en avenida la plata y san juan ahí dan el curso no importa si dicen en provincia en capital yo en ese momento vivía en capital que en capital hace tres cuatro años creo que fue pero en el dni me aparecía el domicilio en provincia no importa vos vas te anotas con el di no se fijan en eso podés cursar y bueno está bueno la verdad después ahí me acuerdo que también vi el cartel de las escuelas que tienen estos talleres de electricidad también había una escuela que estaba en garay entre entre castro y boca lluvia por ahí hay una escuela que también tiene cursos y también en cursos de que la gente no sabe pero hay cursos como de cocina que te enseñan cosas saladas repostería cosas dulces porque cuando yo iba al colegio en cada aula había una temática diferente también había que se yo de corto y confección de peluquería de de artística hacían dibujos manualidades y en algunas escuelas hasta hay de albanilería no de y de plomería o sea de oficios que está bueno no saberlo el espacio el dato que nunca está de más es una linda manera distraerse de pasar el tiempo te dan como una certificación que cursaste y bueno te enseñan todas estas cosas interesantes mientras que estaba haciendo el vídeo de manera improvisada se me ocurrió comentar esto que bueno ya que hay mucha gente suscrita a mi canal que la gente lo sepa que la gente lo sepa y lo vaya a hacer no importa si después para trabajar o no quizás para uno quizás vos te dedicas a otra cosa a veces yo tenés un local de ropa y te va bien o te dedicas a otra cosa tenés un trabajo fijo de administrativo y te va bien pero querés aprender electricidad cocina lo que sea vas cursas ese es el curso y estaba está buena la experiencia así que se los recomiendo a todo el que le interese y pueda y listo se me hizo un poco largo el vídeo porque hoy estoy muy charlatán no sé qué pasó pero bueno nos vemos la próxima y gracias por mirarme chau chau tiene que dejar el azúcar las harinas y las cervezas muchas gracias doctor no soy doctor soy el cajero del supermercado y su tarjeta no pasó